No te pongas bruto Que te la ve Dance Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Ella se hace la luta pa' cotizarse conmigo enfrente Ella se hace la gata en celo contigo Te corta el relojido pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mí, es que matas Tú sigues tranquila como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su vena al lado mío Y yo de aquí no me voy Está por mí